Hola, hola, ¿qué tal amigos? Les saluda Wilber & Chungia DJ Mix Hoy les traigo un video, les voy a enseñar cómo sacar un Tom Play de cualquier género musical Más o menos les voy a explicar qué es un Tom Play Bueno, un Tom Play es un juego melódico que se juega con los packs de cualquier controlador como Newman, Pioneer o Pioneer o cualquier otro tipo de controlador Bueno, vamos a explicarle cómo sacar un Tom Play de cualquier género musical como electrónica, cumbia, bachata, lo que sea Bueno, vamos a explicar Bueno, una recomendación que para sacar un Tom Play, yo saco Tom Play con músicas originales que solo con pedacitos, juego melódico que se hace no tiene que sonar ni instrumental, ni goza, ni cantar, no tiene que sonar nada solo tiene que sonar la instrumentación, solo tiene que sonar la melodía nomás así como aquí así como podemos observar aquí Más o menos vamos a empezar a sacar un Tom Play de género reggaetón Yo para esto cogí la música que se llama Mi Gente, ya casi todo el mundo ya conoce aquí como podemos observar todos los packs están vacíos aquí como podemos observar en la pantalla grande podemos observar la música y acá en este lado en el lado de acá tenemos lo que es la base que nos ayuda después de habermos cogido los packs bueno, vamos poniendo el primer pack escuchamos, vamos a escuchar el pack gracias a la barrera podemos coger el pack el segundo pack vamos a observar, vamos al tercer pack y el cuarto pack bueno, ahí vamos a la práctica tocas primero, lenta, me después con el video de los más lejos vamos haciendo más rápido bueno, ya hasta que te aprendas ya lo haces más rápido ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!